y esto funciona así sabes así de rápido entre y así de rápido salen la lluvia a desembarco verás tú el desembarco no no todavía no ha cargado si no no entiendo igual están de la actualización no era hoy tío lo de no se no me acuerdo tío pues puede ser ha sido un placer conocerte a ti también se te ha quedado el negro no es más nosotros ya estamos aquí tiene mala pinta por eso es un placer conocerte he ido a ponerme en un sitio donde están ocupados todos vaya bueno adiós lo voy a cerrar ni se cierra tío lanzamiento enemigo inminente vaya suerte la mía error ce 34878 bar guión 0 perdón es que está dime pásame fotos pásame fotos mejor no es que se ha quitado ya se ha quitado solo como que se ha quitado solo se ha quitado solo coño me pone ahora espera un momento que cojo que cojo acabo vale he bugeado el juego también yo he hecho un muro invisible que no sirve de nada porque se puede atravesar no ha hecho y también aquí hay truco a que te refieres con trucos plan lo típico de los juegos que la gente mete en truco hacks hacks si hacks los ha los hackers que bueno realmente pero que cojones tío eso entonces que no 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 en play 4 no en play 4 no de verdad en play 4 si ahora están ahora están consiguiendo poner en en el 624 en la versión de playstation 4 624 y estamos en el 751 y ahora han conseguido entre muchas comillas ponerlo para el 624 todo se me ha quedado fresh a la play no entiendo pero ni se sobrecalienta ni nada o sea es sin más bueno a ver está caliente pero yo creo que es lo normal si no a ver que se calienta una play 4 es lo normal pero quiero decir sobrecalentar rollo que diga es que aquí podría hacer un huevo frito pues puede ser eh pero puede ser por el sobrecalentamiento este de que le está pasando voy a apagarla tío la voy a tener que esforzar porque si no no se apaga eh va joder tío madre mía espérate ahora ven va defiendan los bunkers como sea que tengo que reventar el muro para crear el muro es muy raro lo de su play la verdad ha apagado la play y ahora la cintura ok la mierda joder eh la mejor defensa que he hecho en toda mi puta vida sabes ufff queda un minuto rechácenlos defiendan su posición vale el enemigo está capturando nuestro búnker mierda 3 segundos ya hemos ganado jajaja ya hemos ganado pisi pisi los aliados están asegurando un búnker conténganlos la victoria está próxima espérate que todavía la liamos vale no podemos dejarlos ganar que ha tocado por culo de puta madre jajaja jajaja jajajaja el líder quedará con platino jajaja jajajaja jajajaja si pues ahora espérate que ahora no to... nos toca hacer lo contrario nos toca en la valor si ahora nos toca morir f ese es el resumen ¿Qué toca? Morir Esta es la que más me gusta Pero también es la que más me cuesta Claro, eso, ir izquierda a muerte o derecha a muerte Este es el resumen Vale, entre por izquierda, ¿eh? Vale, se puede entrar Tiene un lanzamiento Por los bunkers, ¡vamos! ¡Mierda! Un tío con escopeta De hecho, voy a abrir también por el centro Para que podamos entrar por todos los sitios También te digo que estos son malos de cojones Los enemigos, ¿eh? Un poquito Porque le hemos entrado como Pedro por su casa Me he quedado a la puta ¡Hola! ¡Ah, casi! Sigue viva, pero te he visto morir Vale, vale, vale Vale, vale, vale Uy ¿De dónde? ¿Búnker? Me están disparando, no sé Vale Ya lo he visto Malo que tiene el arma que utilizo normalmente Es que Es que Es una mierda Desde lejos De hecho, creo que estamos utilizando la misma ¿Tú con la ¿Tú con la ¿Tú con la usas? Es que no me fijo No me fijo No te lo digo Ok Vale En el búnker de A Está lleno, ¿eh? O sea, está todo el equipo Literalmente Todo el equipo De hecho, yo creo que me va a hacer la penta aquí en un momento Voy a lanzar una granada a ver qué pasa Uno Dos Tres ¡Ay, mierda! ¡Que me he caído! Me he cargado uno Creo que tú te has cargado el otro ¿Puede ser? Sí, me he cargado el de suelto Buah, han cogido Bunker Bebé Como se nota cuando tienen las ametralladoras Un bot Y cuando no, macho Yeeey Va a genar tu puta madre, hijo de puta Pues sí, se la ha cargado Ay, Dios mío Hostia, pues no me gustaría descargar otra vez el juego, ¿eh? Normal Es que no sé si es del juego, tío Que está dañado Y me está dando ese puto problema, tío Es la única vez que me ha pasado eso, tío Es que no sé, tío Es que es la primera vez que me pasa esto Lo normal cuando te da error al descargar algo Es que si lo descargase, solucione ¿Sabes? Es que ahí está la cosa No sé, no sé, no sé Esto es como el típico error de descargalo de nuevo Lo descargas de nuevo y te dice descargalo de nuevo Y tú, a ver Torzo de mierda No sé, tío, es raro La verdad Me he quedado sin munición No Voy a pipa A ver si ahora no da problemas, tío Eso espero Tendría que abrirla y limpiarla, tío Un poco, pero Me acabo de hacer una doble a pipa Es que es lo curioso Está concentrada Está concentrada Que estamos aquí en el desembarco Pero sí Llevas ya mato un año Si no Pues ya para pasar la garantía La abriré, tío Y la tengo que limpiar De hecho Es curioso Porque No es difícil Un segundo, por favor Cuando digo que estamos en el desembarco Lo digo literalmente No, si no Creo que sea complicado Pero hombre Y no Realmente La Play 4 Es súper sencilla Me resulta más sencilla Que la 3 Ah, bueno Entonces La 3 tampoco tenía mucha acción Por eso Es que realmente Es quitar la tapa de arriba Luego Quitar tornillos Y ya tienes la placa Ya está Es lo único que lleva Luego pues Sabes de ordenadores O sea Simplemente Es Desconectar todo bien Y limpiarlo todo Todo guay Si le compraré Un producto Que hay Que es Un spray Para Que le hace Una película Y así El polvo Y eso Le cuesta más agarrar Ah Ah Eso es lo que dices Lo que estábamos hablando Antes Perdona Es que como lo tengo vagino Os escucho súper poquito Ah Vale Porque es que si no me escucháis A mí mismo Lo que te lo sabes Va Súbelo un poquito más Súbelo un poquito Súbelo un poquito más A ver si nosotros Coño Pero súbelo un poquito más A ver si nosotros No lo escuchamos Eso es como yo Cada vez que estoy En los Battlefield Que me pongo El modo bélico Y a todo volumen A ver Pero que te pueda gustar El volumen Del grupo Al juego Bueno vale Pues ya está Lo que quieras Vaya muchacho Mami Bueno Y eso Porque ya te digo No tiene Mucha historia Esto tampoco Ya Pues le echaré El producto A parte Cuando le echaré El producto Después de limpiarlo Le No sé Queda como más bonito Queda como Más limpio ¿Sabes? En plan Recién Recién Sacado de la caja Te he pillado Le queda muy bueno Aparte No cuesta mucho El producto Y le viene De puta madre La protege Muy bien Las placas Cualquier placa Cualquiera Vale ¿A que no sabes lo mejor Que es para limpiar Una placa? No La verdad es que no he limpiado Muchas Una brocha Ah vale Pensaba que me ibas a Hicier algún Pensaba que me ibas a Hicier algo Super técnico No En plan Para limpiarla En plan De polvo Si 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 Entonces si Hay gente Hay gente Que lo más normal Pues sopla Lo sopla O ¿Sabes? Hostia ¿Soplar? O le pasa un Paño Si No Hostia Pero Soplando Depende de lo guarro que seas Tío Puedes soltar Mierda Ya No Que también No puedes soplar Tampoco la placa Porque El mismo Soplar Claro Es una partícula De agua Si Es que quería decir eso Saliva Pero solo que me ha salido Mierda Que bueno Que para la placa Es mierda Literalmente O sea Te quedas sin placa Como Como si eres un puto guarro ¿Sabes? De hecho ¿Quién fue? Tengo un amigo Que se quedó sin placa base De play 3 Por eso Porque dijo No tío Iba a limpiar Y claro Vi un poco de polvo Y dice Se quitó el polvo Y la puso de nuevo ¿Qué pasa? Pues claro Él Hecho ahí Hecho Consistencia Y ya lo Es que ya te vale Es que ya te vale No claro Es que iba a limpiar La La placa base Y dije Bueno Ya que estoy Lo meto a la lavadora A ver ¿Qué pasa? A la aventura Joder Otra vez Se me ha quedado Pillado Tío Esto Vaya puta Mierda ¿Pero solamente Con el COD? ¿O qué? ¿O no lo he probado? No sé Es que No No suele pasar Esto No No me ha pasado Hombre A ver Suele ser Cuando algo Es nuevo Que antes No te pasaba Sí Pero es que A ver Hace cosas muy raras En plan Hay veces que va Otra vez que no Ya por eso Te Perfectamente El otro día No sé Por eso digo Prueba con Con otro juego ¿Sabes? No vaya a ser Que sea de Del COD Sin más No sé Voy a Tener la perra Pero No sé Tío Es que me parece rarísimo No Es que es rarísimo Pero Yo pues sé Por cierto ¿Te acuerdas Lo que nos costó Hacer El desembarco? Sí Pues ¿Cómo te quedas Si te digo Que lo estamos haciendo De una? Pero cuando digo De una No, no Es que Es que el enemigo Son unos mantas Pero mantas Sí Va a pasar Va a pasar De esto De esto que dices Tío Te dan Tres minutos Por ronda Llevamos Un minuto Y falta Por colocar Un solo Explosivo Joder Pues se te va a dejarlo Y ahora, porque el equipo no está yendo al objetivo todo el rato, pero ya está, ya lo hemos hecho, ya lo hemos conseguido, ala, fin del partida, hemos ganado. O sea, él, ahora, ahora ya voy a echarme una partida, voy a ver si me va aquí en el juego este. Va. Y si no, pues ya sé que es del juego ese. Es que, yo 26. Si, me va bien. Gracias. 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 Gracias.